No, que pendejada No, pero que pendejada No, no, no Pero a ver, llenala completa Llena la com- Así como esta A ver, llenala completa Llena la completa Y métele un putazo como el que le metiste ahorita No va a jalar esa madre What? Una vez más había dejado descansar esta cosa en el canal Pero el día de hoy vamos a reaccionar Vamos a ver lifehacks que son una completa basura Son inservibles, son una mierda Porque encima ha pasado últimamente algo Y es que creo que todas estas empresas En el lapso que no hemos hecho videos de esto Ya está muy claro que ya se dieron cuenta Que sus videos se hacen mucho más populares Por ser estúpidos Por dar soluciones estúpidas Y que youtubers famosos como PewDiePie El juega Germán Y el Mawu Así muy famosos Reaccionen a ellas Que directamente por gente que quiera resolver problemas Aquí hay gente diciendo Hola YouTube Hola YouTube Así que si ustedes también quieren estar entre esta bola de vergas Aquí puros arrimones Empujones wey Vengan a los directos todos los días En twitch.tv Diagonal Mawu Diría a las 7 y media Pero Híjole Híjole 5 minutes craft Siempre es la clave O sea literal pones Lifehacks Luego luego te sale 5 minutes craft Y siempre son A la ver Este wey está bien guapo Que pedo 4 trucos para brujas No mames Mira cabrón No digas mamá 14 trucos para convertirte en una bruja ¿Cómo te vas a convertir en una bruja wey? Paso número 1 Te compras aquí La biblia negra Paso número 2 Haces un rezo frente a un demonio Hoy compartiremos con ustedes un video mágico Tenemos ideas místicas para brujas Y para la primera idea Toma 3 tapas de metal de botellas ¿Estás lista para hacer algo de química? Ay no Química Z, Z, Z Yo volándome en mis clases Para ver estas mamás Necesitarás cloruro de estroncio Vitriolo azul Y ácido bórico Rellena las tapas con ellos Luego toma una solución de alcohol con ácido salicílico Cosas educativas Si no son los cristales de 4chan no quiero nada Y préndele fuego Una solución de sulfato de cobre le da al fuego un color agua marina Y el ácido bórico arde con una tenue luz verdosa El fuego colorido es un atributo muy importante de todas las brujas Wey, esto se ve peligroso como el carajo wey Yo llego a la casa Veo que mi hijo tiene fuegos de diferentes colores y una bola de cristal Lo denuncio con el pueblo para que lo c***en en leña verde La vida de una bruja profesional siempre está llena de eventos interesantes No es cierto Las brujas profesionales son señoras que te encuentras en el centro Que te dicen te leo la mano Y luego te roban tu cartera wey Te dicen que te vas a morir Te dicen que tienes sífilis Que tu pareja te engaña O sea Y aquí está la primera cliente Oh sabia Ayúdame Mechizos de amor Esa es mi especialidad Lo haré Pero primero necesito recordar las palabras ¿Dónde está mi libro de magia? Oh wey No mames Está bien grande wey Parece el atlas esa madre Mira Ah si Ah huevo wey Cómo convertir tu atlas en un libro de magia Un poco de creatividad mágica Y la etiqueta libro de las sombras aparece en la portada Wow Decorre las esquinas del cuaderno con triángulos de cuero ¿Cómo? Si hizo magia Creatividad mágica y la etiqueta libro de las sombras aparece en la portada Oh s*** Si es bruja de veras banda No Ya cierren el video Esta vieja si es bruja Vaya a meter acá algo Nomás de ver el pinche video Ya valió verga banda Subamos a un nivel de magia más complejo Wow Ahora si magia de veras Aquí es donde va a escribir ahí un rezo satánico así Pasado de verga ¿no? Sumerge una pluma en jugo de limón y escribe Es tinta invisible ¿no? Es la famosa Ay Para mayor comodidad Primero puedes escribir las letras con un lápiz Bruh Calienta las letras desde el reverso de la hoja Para que la escritura se oscurezca Y parezca un hechizo de un libro antiguo Bruh Que la cagues wey Y quemes toda la pinche libreta Si te cae la vela Haces un cagadero wey Llega tu jefa Traes un incendio en la casa Si Andale cagala Sigue le dando consejos de quemar cosas a los niños Andale caguela 5 minutes Clásicos señores Clásicos Trucos para hacer con un Como lápiz 3D Todos siempre tenemos un lápiz 3D a la mano Nunca puede faltar eh Es una herramienta indispensable en el hogar Que todo mundo Y por qué no lo mismo que hizo con esa pieza La hizo con la otra y ya O sea si pegó una con silicón Por qué no pegó también la otra con silicón y ya No está la otra Ahí debe de estar ¿Dónde va a estar o qué? No sé wey No se ve chido ese pedo La neta Esa pinche maceta vale 30 baros en una carretera mija Te sale más caro el lápiz y lo de adentro 30 baros Pasas en la carretera Y hay gente ahí vendiendo 30 pesos Te deja en la maceta mija What the fuck Parece que tiene ahí gangrena Una enfermedad terminal o algo Sigue sin verse bien Disculpenme banda Pero sigue sin verse bien Las cosas no porque las pintes de dorado Se van a ver obligatoriamente más lujosas Glue sick Lo follas Lo penetras Luego Le metes la polla Es que este es el mismo caso De que yo creo que te sale más caro wey Que comprar una pinche Seriecita así navideña wey Te sale mucho más caro y tardado Metiendo ahí con silicón y con No sé Ya de cerca se va a ver culerón wey La neta Ya de cerca se va a ver mediojete Sinceramente O sea de lejos Dices ah Está curioso Ya de cerca hay un cacho de silicón ahí Ah gracias ¿Eres de París? ¿Eres de París? Es la primera pregunta Entonces Saca tu lápiz 3D En medio de un restaurante En su ciel es el puto Máquina de la laberga Y hazte Among Us Among Us Va a ser Among Us Las patas del Among Us No ¿Qué le vas a hacer a esta pinche naranjo mandarín? Esa madre se va a echar a perder Aunque le pongas Se va a echar a ¿Qué vas a hacer mija? Pero ¿Como para qué o qué? ¿Pero como para qué o qué? ¿Eso para qué sirve o qué? ¿Eso para qué es? ¿Pero qué es eso? ¿Pero para qué sirve? ¿Qué haces con eso? Ay está lloviendo Para la Barbie Ya está ruca esta viejera Trae arrugas en las manos ¿Cuál Barbie? Ni que su puta madre Que se ponga a jalar No se ande con mamada Aunque La neta las niñas son destructoras O sea La picheña la va a agarrar La va a hacer cagada Esa madre la va a hacer cagada Ah sí Aquí XR ¿Qué pasó jefe? Ay no Se me cayó la taza Es la que venía con el frasco del descafé Ay ya sé qué voy a hacer Güey Güey Le puedes pegar el mango güey No mames ¿Qué vas a hacer? Le puedes pegar el mango Le puedes pegar el mango Esa madre no va a aguantar Se te va a despegar Y ahora se te va a romper toda la taza Esa madre no va a aguantar güey Felicidades Ahora ya no puedes meter tu puta taza al microondas güey ¿Te quieres calentar tu café? Te chinga Felicidades Fuuuuck Ese mango se va a despegar güey O sea Si hace rato que le hizo a la naranja Se despegó súper rápido ¿Cómo no se va a despegar esa mamada? Esa madre se va a despegar Tu hija te da una planta Tú dices Mmm Qué chida planta A ver Le voy a poner aluminio aquí güey Patas Among Among Qué culero se mira güey Comp No amor Si me aguanto Si me aguanto Si me aguanto Malarro Acá te vienes en el piso acá Y en la sala de acá De tu familiar Y luego lo planchas Lo planchas acá Pa que sea Te haces unas quesadillas Con lo que te veniste A huevo Y luego lo separas Y lo haces un pozole ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es o qué es? Ay no Puro desperdicio ¿Qué es esto güey? Mutile a mi muñeca Soy psicópata La peor idea del mundo güey Chale Señora Perder una extremidad No tiene nada de malo No tiene por qué disfrazarlo Hay personas que pierden extremidades En algún lapso de la vida El que el juguete de su hija Pierde una extremidad No significa que deje de jugar con ella Debe de aceptar su condición Y aprender a vivir Con esa muñeca Con esa condición señora Enséñele algo bueno Ok ¿Cómo convertir una aguja En un alfiler o qué? Fuck Puede ser Pero siento que Lo mismo Esa capuchita Se le va a caer güey Porque hace rato ya nos enseñó Que esa madre De repente Se puede despegar fácilmente güey Entonces se le quita Lo de arriba güey Y se le quita aquí el Acabo de reflexionar güey Que esta señora Se acaba de sacar el brasier What the fuck Mojaste tu compu ¿Y el life fact cuál era? Pero o sea El problema es la compu Ya ¿El café o la taza qué? ¿El café qué? ¿La computadora? A ver ¿Cómo vas a arreglar esa compu? Con un lápiz 3D A ver Arreglala ¿El café qué? ¿La taza ya? ¿Qué chingas? ¿La compu? ¿Qué le haces a una taza Para que ya nunca más Se te vuelva a caer? La tapas La tapas No, qué pendejada No, pero qué pendejada No, no, no Pero a ver Llénala completa Llénala Así como está A ver Llénala completa Llénala completa Y métele un putazo Como el que le metiste ahorita No va a jalar esa madre Hola hijo de tu mouser Acuérdate que esto que viste Fue grabado en directo en vivo Si quieres ver contenido más largo Personal y variado No te olvides de seguir Las transmisiones del Mauricio Son todos los días A las 7 y media de la noche Aunque es un huevón Y luego empieza más tarde A jajajaja Link en la descripción ¡Papá! ¡Papá! ¡Suscríbete!